Buenas a todos chicos y chicas y hoy estoy con un ladrón muy organizado en navidad creo Bueno vamos allá ¿Qué es este juego? Pues es... ¡Ay mierda! No sé cómo abro las puertas A verla, probando los controles todos a ver que va a funcionar algo A ver, funciona algo Ah, sí, 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 funciona algo No, no No, esto es agachar Vamos a robar un poco arriba, abajo Vamos a robar un poco abajo Lo siento pero no sé los controles para abrir puertas A ver Vale, co... Ah... OK A ver, ya está Un TV, TV, sí Un computer, un computer está arriba Un computer está arriba Nada afuera Ya, he hecho un computer O soy yo Un computer tower Oh, fighting, DVD player Creo que es un juego de terror, eh Que ya estoy asustándome Dinero, vale Nos da un computer Ya me estoy asustando, eh Todo está arriba, creo No 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 Ah, esto también, vale I'm fighting ¿Un computer tower? No sé dónde está, tío ¡Ah! 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 Vale, nada, 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 pues a ver... Bien, no me asusto un poco, no me asusto nada, bueno, otro intento y me voy, porque ya en el tiempo, vale, you fight, ok. Un radio, un radio, ¿hay un radio? Ah, esto sí, ¿no? No. Un movimiento, no. Cada vez cambia. Pues a ver, ¿qué falta? Un Christmas, eso es un... ¿Cómo se llama? Ah, joder... Pero... Es un... Esto es... El pi, ¿eh? El pi. Esto, el... El de natal. El de natal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿La E? ¿Para qué? ¿La E? ¿Para qué? Joder, el tío. Bueno, ¿qué quieres más de este juego? Bueno, no es un juego de serie, pero ¿qué quieres más que yo juego este juego? Y en la versión Halloween o en la versión normal, pídemelo, porque esta es la versión navideña, que no estamos en Navidad ya, pero quería hacer este juego para vosotros. Y así no me entretieno. Pues a ver, vale. Muy bien, todo muy bien. Pues nada, digo, para ayudar a la próxima, suscríbete, comparte, comente. Y adiós.